El Centro Editor fue... toda mi formación la hice en el Centro Editor. Yo entré a trabajar, no sé, tendría 22 años, vi un papelito pegado en una pared de la Facultad de Filosofía y Letras y haber respondido a ese papelito que pedía secretaria o lo que fuere, haber respondido a ese papelito fue el cambio de mi vida. Yo todavía era estudiante y yo pienso que hubiera sido mi vida no haber respondido a ese papelito para entrar a trabajar en Eudeba. No hubiera adquirido todos los saberes que Boris repartía de una manera generosa. Nos comportábamos como obreros explotados sin darnos cuenta en qué estábamos, en qué magnífica empresa estábamos. Era una fábrica pero también era un laboratorio cultural, un laboratorio cultural que a todos nos marcó la vida. Esta muestra es un poco un retomar, un proyecto que tenía la biblioteca que tuvo desde el 2006 al 2011, que fue la base de esta muestra que fue todo un proceso de toma de testimonios, de conseguir libros, documentación y los fascículos para incorporarlos a la biblioteca. Era una fábrica donde todos ponían el hombro para el libro, pero sobre todo porque pensábamos que era un derecho social, un derecho político, hacer lo mejor posible para ponerlo en la calle. Era una fábrica muy especial, aprendimos varios oficios aquellos que no lo conocíamos.